Y después me encontré en una actividad que hicieron la generación nuestra, y de ahí tengo un cuento bien potente, debo ser yo creo que el más activo de mi curso, a pesar que no egresé. Hoy día tengo, como me dice mi señora, oye, ¿de dónde? Si tú nunca estuviste en un colegio mixto, tengo mis amigas, y no hemos venido, ahora yo estoy en mi casa de ranco, y hemos hecho aquí, hemos venido para acá con la chiquilla, lo hemos pasado increíble. Eso te lo has contado otra vez, porque cuando estaba Baltazar que miraba unas botellas, y que pedí la bandera, y que hicimos la bandera, el colegio, hicimos un medio cuento. Así que puede ser un tema entretenido, de repente, para hacer una charla, para que el gallo cuente su historia. Sí, de todas maneras, o sea, de todas maneras, es una historia, porque normalmente, bueno, hay un prejuicio, hay un estigma, hay un montón, pero realmente la gente que logra rehabilitarse, dadas las condiciones adversas que hay, porque todos sabemos que las condiciones adentro no son muy fáciles, entonces realmente es una historia que vale la pena destacar, de todas maneras. Felipe, de todas maneras. Él un día me contó a cuántas personas asaltó, y era una cuestión, o sea, un número de locos. Este es un gallo que estuvo preso, es un gallo que se agarró a machetazo, ancho la cárcel, es un gallo, es un gallo que fue bien choro, así de choro de malo. Y de repente se le cruzó el tal y la dio, con un capellán, y se convirtió, pues. Mira, qué increíble. ¿Cuánto tiempo lleva afuera él ya? No, yo creo que lleva un rato largo. Lleva un rato largo. Y yo lo, entonces yo lo conocí, me hice amigo de él, lo he tenido en mi casa, he hecho de repente unos encuentros en mi casa, bien folclóricos de gente distinta, y lo he convivado. Y nadie sospecharía, y yo de repente les cuento. Es lo único que te, lo único distinto que tiene que este es un gallo que se chantó, porque le hizo la pasta base, todo lo que se te puede ocurrir, por lo tanto hoy día es un compadre que no, solo agua, no toma trago. Ya. Oye, ¿sabes qué? Te vamos a anotar, porque la verdad, ¿no es cierto, Pate? Que es súper interesante. Súper interesante. Sí, yo feliz. ¿Podríamos partir, Gina, ya que son 20 para las 8? O sea, 20 para las 8. Son 20 para las 7, exactamente. No, comencemos, ¿ya? Bueno, les doy la bienvenida a todos los georgianos, a las georgianas, y estamos muy contentos porque estamos dentro de las últimas charlas ya que nos queda de Georgian Emprende, que ha sido una iniciativa que ha tenido muy buena acogida. Es el primer año que implementamos esto desde Apoyo Fraterno y la Asociación de Old Georgias para apoyar a todos los georgianos que están con temas de emprendimiento. Es un ciclo de charlas que estamos en la penúltima o en la última, porque la última no la tenemos confirmada aún por un problema de agenda. Así que ya les avisaremos en su oportunidad. Y la idea también es potenciar la red georgiana, que es una iniciativa de apoyo fraterno y la Asociación de Old Georgians, que tiene por objeto apoyar todos los emprendimientos dentro de la página web de la Asociación de Old Georgians. Hay una pestaña que se llama Red Georgiana, y la idea es que todas aquellas personas que ofrecen productos y servicios de cualquier índole, desde vender un auto hasta un emprendimiento, una clase particular o lo que sea, es que la suba a esta red georgiana. Y nosotros todas las semanas estamos subiendo una a las redes sociales para poder mover, y que toda la comunidad georgiana tenga en mente esta red georgiana y cuando necesita algún producto o servicio, esté buscando algo, primero lo busque en una comunidad donde la solidaridad ha sido una de sus principales características. En esta oportunidad, y dentro del marco de la celebración de los 50 años de ingreso de las mujeres al Colegio St. George, por eso Felipe nos tuvo compañeras en ese momento, porque llegaron 71. Estamos muy contentos porque tenemos a Pilar Tribelli, ella es de la generación del 2002, y es mujer georgiana o MOG, también las invito a todos a seguir Instagram de las mujeres georgianas, MOG, nosotros somos parte de la asociación de Urgeorgians. Y Pilar Tribelli es jefa de la división de empresas de menor tamaño en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Pilar es abogada de la Universidad de Chile y Master in Food Studies de la New York University, fue asesora del director nacional de INAPI, y posteriormente jefa de asesores de la Subsecretaría de Economía. Muchas gracias Pilar, y te damos la bienvenida. Y además, tenemos como invitado a Andrés Zapata Abarca, el es abogado de la Unidad de Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, más conocida como Tu Empresa Una Un Día, él es abogado de la Universidad Central, tiene un magíster en Derecho de los Negocios, y diplomado en Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibañez. Pero obviamente también ejerció en forma privada, enfocada en temas de derecho comercial y societario, y también formó parte de la Gerencia Legal Corporativa de Correos de Chile. Muy bienvenido Andrés, muchas gracias por tu compromiso de participar en esta charla. Así que ahora le damos la palabra a Pilar y a Andrés para que hagan su presentación. Muchas gracias Gina. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico verlos en la comunidad yorillana, si es por venir. Bueno, con Andrés vamos a hacer una presentación. La voy a abrir al TIRP. A ver. Partí ahí, la charla se llamaba ¿Cómo farmacizar tu negocio y iniciar actividades ante el servicio de impuestos internos? Bueno, así como el PRE del PRE, antes de empezar, yo voy a aprovechar la oportunidad para comentarles sobre una página web que lanzamos hace poco en el Ministerio y que yo sé que en una charla anterior José Gurí ya la mostró, pero de todas formas quería reiterarla porque creo que le da un orden un poco a varias de las charlas que hemos tenido y también para insertarnos nosotros dentro de este marco. Este es un portal que busca por fin ser el lugar donde tienen que ir las pymes a encontrar todo. Está dividido en cuatro verticales que son prepárate, crea, crece y digitalízate. Y de cierta forma la charla de Felipe Comenz fue un poco crece porque dentro de ese eje está toda la oferta programática de créditos y subsidios del Estado y en digitalízate está todos los cursos que distintos organismos del Estado entregan como Corfo, Cercotec y otros, ¿ya? Dentro de Espacio Emprendedor. Este lugar alberga distintos sitios. Entonces dentro de digitalízate está digitalizando PYME, PYME en línea que es lo de Corfo, o el primer paso es hacer unificando, ¿ya? Luego dentro de Crea están también distintas agencias y sus programas y dentro de Crea está tu empresa en un día, que va a ser la mitad de esta presentación, que lo va a explicar muy en detalle Andrés. Y luego en Prepárate también explica en general los beneficios de la formalización de manera más amplia, ¿ya? Así que entonces, ya que el tema que nos convoca es formalización, aquí les muestro un poquito como de lo que hay dentro de ese eje Prepárate, ¿ya? Vamos a ir agregando cada vez más contenidos también, como otras cositas a considerar, por ejemplo, antes de seguir a crear la empresa, poder como pensar en el nombre y ver si está registrada en la página web y también acá está directo el acceso a crear la marca de Inapi, etc. Pero bueno, en grandes rasgos, esos son los cuatro ejes dentro de los cuales se va a ir sistematizando toda la oferta programática del Estado para las pymes para que tengan la pega más fácil, ¿ya? Así que les quería contar eso antes que nada. Bueno, hoy día les vamos a hablar de formalización. Y cómo formalizarse. Entonces les voy a dar un poquito de contexto de Chile, luego voy a explicar por qué formalizar el negocio y un poco qué es formalizarse. Porque no es una respuesta de una oración, digamos. Puede significar distintas cosas y que tienen distintos beneficios. Entonces, les voy a explicar algunos conceptos básicos respecto a eso. Y luego en detalle vamos a explicar cómo constituir una sociedad, cómo hacer una personalidad jurídica en tu empresa en un día. Ahí Andrés les va a explicar en detalle y van a quedar listos para hacer la empresa en un día. Y cómo también la plataforma de tu empresa en un día no solamente permite constituir una sociedad, sino también acceder a otros trámites que se requieren para poder empezar en lo concreto. Como por ejemplo, obtener root, inicio de actividades en el servicio de impuesto interno, incluso convenios con bancos para iniciar de inmediato la cuenta bancaria de la empresa, entre otros. Entonces, ¿cuál es un contexto nacional? Nosotros hacemos periódicamente una encuesta que se llama la encuesta de microemprendimiento, donde estudiamos la informalidad. Y se estima que en Chile hay más o menos, más de dos millones de microemprendedores, de los cuales la mitad son informales. Y de estos, un 36% son altamente informales. Para efectos, como ya vamos a ver, informalidad significa distintas cosas, pero para efectos de estos estudios, significa la lista más tributaria, no la lista de constituir una persona jurídica. Acá lo que estamos diciendo es que no tienen inicio de actividades, no tienen una patente municipal, básicamente. Y en Chile hay mucha infraestructura para poder hacer esto más fácil a los emprendedores, y además, como les voy a explicar al tiro, formalizarse sirve para poder acceder a distintos beneficios, que les hacen la vida más fácil a los emprendedores. Entonces, ¿por qué formalizarme? En primer lugar, porque nos permite distribuir mejor los riesgos. Si yo me formalizo, puedo definir cuánto de mi patrimonio y yo voy a destinar a esta aventura de emprender, digamos, y que no que se afecte todo mi patrimonio personal. Además, teniendo los papeles en orden, evitamos exponernos a multas y también gastar nuestro tiempo en procedimientos ante el servicio o ante la municipalidad que pueden llegar a ser un dolor de cabeza enorme. Ahí es lo que le gustaba a Felipe Morandé de la historia, que contaba como a veces los emprendedores están desde todo el día en su negocio, en la vuelta a la rueda, y una contingencia de ese tipo te puede sacar, digamos, de tus tiempos para poder hacer la perra, digamos, y tener que dedicarte a otras cosas. Entonces, teniendo las cosas en orden, digamos, uno se evita el terror de ser fiscalizado también, lo cual da mayor tranquilidad. Además, formalizar no nos permite acceder a créditos en el sistema bancario y también en algunas instituciones del Estado que prueben créditos, postular a licitaciones, créditos, subsidios y fondos concursables, y algunas capacitaciones y cosas que están hechas para empresas formalizadas. Y además nos permite acceder a mejores oportunidades, contar con mejores proveedores, la formalidad mejora las relaciones comerciales en general, también permite tener un mejor cliente, como mejor ejemplo, digamos, el Estado, que es el mayor comprador del país, y para poder venderle al Estado tenemos que estar formalizados, rentar a los mercados y tener en una situación más estable a nuestros trabajadores. Pero, ¿qué es formalizarse? Y acá voy a entrar también a ver lo que dijeron en la encuesta. No hay una definición legal ni una definición única. En general, para los estudios de políticas públicas se considera el tema de inicio de actividades. Pero, en verdad, principalmente puede significar tres cosas. Iniciar actividades, tener la patente comercial, la patente municipal, es la palabra más amplia, y también tener una personalidad jurídica. ¿Ya? Y estas distintas opciones sirven para distintas cosas. Por ejemplo, en Corfo y Cercotec, por ley, Corfo y Cercotec solamente le pueden dar subsidios a empresas con inicio de actividades ante el servicio de impuesto interno. Pero puede ser una persona natural con inicio de actividades. Alguien puede no haber constituido una sociedad, pero con inicio de actividades sí puede postular esos fondos. Pero esa persona no va a tener esa separación de patrimonio y que le da la seguridad a decir, ¿hasta aquí llego con este riesgo? Pero mi casa no, ¿ya? Después, por carril separado, corre la patente comercial. Si nosotros tenemos negocios, tenemos que tener patente municipal. Digamos, es una carga estatal para poder operar. Y entonces, para evitarnos, digamos, problemas con la municipalidad, tenemos que tener la patente comercial. Y para eliminar riesgo, está la persona jurídica. Entonces, como les comentaba, la mayoría de nuestra presentación va a ser explicarles en detalle lo fácil que es hoy en día constituir la personalidad jurídica. y también a través de tu empresa en un día ir al servicio de impuestos, iniciar actividades en el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Pero yo, que también les voy a hablar brevemente sobre la patente comercial, que es un tema en realidad harto más complejo y que da como para una presentación sola. Y es un tema quizá, todos estos temas son un poco más legales, un poco más áridos. No tan simple y fácil como en tu empresa en un día. Pero igual les voy a hacer una breve revisión porque al ver lo que respondieron, lo que respondieron en la encuesta, podemos observar que, frente a la pregunta de si están formalizados o no, un 57% respondió que no. Y los que sí, lo hicieron hace poco. O sea, somos la mayoría de los emprendedores más bien nuevos. Luego, un 73% no tiene patente municipal. Y un 51% no tienen venta. De acá yo deduzco que varios de ustedes son emprendedores nuevos, que todavía no empiezan, o que están recién empezando. Entonces, vamos a abordar principalmente la gestión de la sociedad y cómo también desde tu empresa en un día se pueden iniciar actividades. Pero igual voy a hacer una breve referencia también. Yo, dado que vi esto, que el 73% no tiene patente municipal, también voy a abordar ese tema de manera general. Y como algunos tips para poder operar más rápido, porque es un poco complejo, pero hay algunas partes de formas de hacerlo más fácil cuando uno es chiquitito y está empezando. ¿Ya? Sí, retomo esa, repetirse a la mina para poder comenzar. Ya, entonces, como les dije, voy a abordar un poco el tema de la patente. ¿Ya? Hay distintos tipos de patente municipal. ¿Ya? En general, cualquier actividad, salvo el sector primario, requiere una patente municipal. Hay distintos tipos de patentes. Está la patente comercial, que es la más general. Está la patente profesional, para consulta, consulta en general, más de ejercicio, de ejercicio liberal de la profesión. Patente industrial, cuando hay producción y manufactura. Patente de alcohol, patillería y varios restaurantes donde se vende alcohol. ¿Ya? Y aparte, está la microempresa familiar, que es una fórmula, digamos, más simple, para, digamos, patente, es como un equivalente a patente comercial, pero más simple, dados algunos requisitos, que les voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, a ver, obtener una patente, es como, un gran dolor para las pibes. Es difícil, hay que llenar hartos papeles, y, la patente está, está regulada en la ley de rentas municipales, de una manera que es, bien compleja, porque, le da mucha atribución a cada municipalidad. Entonces, en cada municipalidad, es un poquito distinto. Cada municipalidad puede pedir distintos papeles, ¿ya? Y para que nos den la patente comercial, tenemos que tener todos los papeles, ya, todos los permisos ya obtenidos, ¿ya? Pero existe una fórmula para que nosotros podamos comenzar a operar, antes de tener todos los papeles, ¿ya? Y esa es la que les voy a comentar brevemente ahora, y es la patente provisoria. ¿Ya? La patente provisoria, nos permite comenzar a operar, mientras obtenemos todos los permisos, ¿ya? Y la municipalidad debe otorgarla, con el cumplimiento de, dos requisitos fijos, y uno que es abierto, que complejiza un poco, ya les voy a explicar. Primero, el emplazamiento, según las normas sobre sonificación, es decir, si yo voy a hacer, me certifican que lo que yo quiero hacer, no está prohibido en la zona que lo quiero hacer. Y luego, la autorización sanitaria, que en algunos casos no se necesita, o en general, tengo que presentar la solicitud de autorización sanitaria, y en algunos casos, tengo que presentar la autorización sanitaria ya otorgada. Esos, en general, 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 son casos más, no tan de pymes, chiquititas, son, por ejemplo, no sé, un hospital, o una industria química, son cosas como más complejas, ¿ya? Pero, hay un rubro que es bien de pymes, y que sí requiere que esté otorgada la autorización sanitaria, que es, en general, como producción de alimentos. Si yo tengo una empresa como de queques, sí tengo que presentar una autorización sanitaria, ¿ya? Y ese listado de actividades, por si alguien de acá está emprendiendo el ruralimento, está en un decreto, que yo dejé mi email al final, y el que lo quiera se lo puedo mandar. Ahí si quieren ver más en detalles. Y, además, la ley dice, otros que pueda pedir la municipalidad. Entonces, las municipalidades tienen que dictar una ordenanza diciendo, no, yo además voy a solicitar que usted haya solicitado, valga la redundancia, los siguientes permisos. Entonces, sale ese último requisito, varía en cada municipalidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, es preguntar, si hay algún permiso adicional. Porque muchas municipalidades dicen, no, no vamos a pedir una adicional. Entonces, hay que ir, hay que preguntar a la municipalidad, como cuál es la situación respectiva. Respecto, para ser más fácil, digamos, el primer documento, el primer trámite, el de emplazamiento, se puede solicitar desde hace muy poco tiempo, en línea. Es un trabajo que hemos estado haciendo este año. En la web que copio ahí, y ahí hice un pantallazo de, qué es lo que hay que solicitar. ¿ya? Y ahí pueden pedirlo en línea. Este, este trámite va a ir mejorando cada vez más, se va a poder ir viendo la trazabilidad, de cómo va la solicitud del permiso. A pesar de que este es un permiso que se entrega más bien rápido. Y, la autorización sanitaria, y también copia la página web, también se puede pedir de manera digital. ¿Ya? Y entonces, básicamente, con esos dos papeles, si su municipalidad es una municipalidad proemprendedor, ustedes con esos dos documentos, los presentan, y pueden empezar a operar, y tienen un año para pedir, los de obras, y otros que piden en general, que tienen que ver más con temas como de mimbo. ¿Ya? El tiro, y es la salvación para las mimes, para las microempresas. Y entonces, ¿qué requisito hay? Que la actividad económica se ejerza en la casa habitación. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa, que tengo la ropa en mi casa, o un taller de artesanía, que hay por ahí, que había una persona que hacía Grez, que me encanta, por eso me acordé, pueden optar a esta patente, que es súper simple, y se otorga súper rápido, y tienen que trabajar máximo cinco trabajadores, que no son parte de la familia, ¿ya? Y que los activos descontados del inmueble, no superen las mil unidades de fomento. ¿Ya? Y se excluye actividades peligrosas, contaminantes, o molestas. ¿Ya? Que eso está también, es como ya un poco más técnico, está detallado la ley, también feliz se lo mando, si están en la duda, si a mí me interesa, pero, pero, en grueso es, no sé, si por ejemplo, botan químicos, o es una actividad que tiene maquinaria, que suena demasiado fuerte, cosas de ese tipo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Adquirir a la municipalidad, inscribirse en el registro de microempresa familiar municipal. Y eso también simplifica la ley. Si van a partir chiquititos, pueden partir con esto, y empezar ya a sondear, como la patente provisoria, y de repente escalar ya, una vez que tenga listo. ¿Ya? Y, bueno, ahora vamos a pasar un poco ya, más de lleno, a el grueso de la presentación, que tiene que ver con, constituir una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Es una, una o más personas, que se juntan para hacer un negocio, y repartirse los beneficios, separando el patrimonio, del de cada persona. Entonces, las personas se juntan y dicen, vamos a poner esta cantidad de bien, de bienes, de dinero, etcétera, y la sociedad va a operar, con limitación, solamente, hasta el monto, de los respectivos aportes. Entonces, si hay un problema de deuda, hay una situación de insolvencia, hay una quiebra, los acreedores, van a poder ir a cobrar solamente, a los bienes que están dentro de ese bolso. ¿Ya? Y, bueno, hay distintos tipos de sociedades, para la empresa, la empresa individual de responsabilidad limitada, cuando lo quiero hacer yo solo, pero quiero separar el patrimonio, está la sociedad de responsabilidad limitada, cuando tiene mucha importancia, los socios, entonces, importan mucho más las personas de los socios, y se hacen estatutos, donde se ve cómo se toman acuerdos, etcétera, y están las sociedades anónimas, las sociedades, por acciones, bueno, hay otras, pero estas son las más comunes, donde importa menos, quiénes son los dueños. Yo tengo acciones, y hay una gobernanza, hay un directorio, una gerencia, que es el que opera en el día a día. ¿Ya? Tradicionalmente, lo que se hacía era ir al notario, redactar una escritura pública, que luego un extracto se inscribía en el registro comercial, y luego se publicaba en el diario oficial. ¿Ya? Y hace algunos tiempos, desde la publicación de la ley 20.659, existe un sistema simplificado, que es tu empresa en un día. Que nos permite constituir a la sociedad, valga la redundancia en un día, de manera casi gratuita, como les va a explicar Andrés, y en el fondo, solamente con el tener este registro, estamos listos. Actualmente, un 84% de las sociedades que se constituyen en el país, se hacen mediante el régimen simplificado. Un 16% se siguen haciendo con la escritura pública, inscripción y publicación de extracto. ¿Ya? Así que esto ha sido un alivio para las pymes, porque permite hacerlo mucho más rápido, y así vemos. Este 16% restante, en general, son empresas como muy complejas, que tienen que tener estatutos súper sofisticados, y que también la usanza de los estudios más grandes, como prefieren seguir haciéndolo de esa forma. Bueno, y la empresa en un día permite, además, como les va a mostrar Andrés, hacer otros trámites. Y, bueno, ahora Andrés le va a explicar en detalle cómo constituir una sociedad en tu empresa en un día. ¿Andrés? Está muteado Andrés. Pilar, mientras Andrés se conecta ahí. Sí. Hola, hola Andrés. Una pregunta, hay algunas preguntas en el chat, ¿prefieres responderlas? Voy a revisar, dime otro. Como tengo esta, hay muchas preguntas, ya. Les voy a revisar al tiro, mientras Andrés hace su presentación. Ok, gracias, gracias Andrés. Hola, una pregunta. Martino Norato, sí, pagar o no pagar IVA, es, corre por carril separado, la relación, la tributación de IVA, es la tributación, en relación, claro, hay algunas actividades exactas, pero por otro lado, está, digamos, por decirlo, permiso para operar, la patente tiene que ver más con eso, entonces, son cosas independientes, o sea, aunque estés exento de IVA, sí deberías sacar tu patente comercial, la patente municipal, patente profesional, claro. Ah, Andrés ya respondió. Martín, si, 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 la patente, deberías, deberías preguntar, si en la municipalidad, si tu actividad, eh, puede, regirse por microempresas familiar, y te conviene. ¿Qué hay de cierto si utilizo mi domicilio personal como domicilio comercial? A ver, Maca, hola Maca, es un poco, tu duda, te ha llegado así, eh, yo, en principio, mi respuesta es no, no es cierto, que, Macarena pregunta, ¿qué hay de cierto si utilizo mi domicilio personal como domicilio comercial? Eh, mi casa puede ser embargada, si hubiera algún tipo de deuda con mi empresa. No, el hecho, no es, no es el hecho de utilizar tu casa, tú puedes usar tu casa o no, pero si es que tú no tienes constituida una persona, o sea, por eso te digo, en lo técnico, si tomas literal la pregunta, mi respuesta es no, pero igual te quiero aclarar, si tú no haces, si no tienes, si tú no tienes una sociedad, da lo mismo si tú usas o no tu casa como domicilio comercial, da lo mismo la dirección que tú pongas, si tú, eh, incumples tus obligaciones, y eres demandada por un acreedor, eh, y la casa está a tu nombre, si te pueden embargar la casa para pagar la deuda. Por ejemplo, si tú constituyes una sociedad, eh, y operas con esa sociedad, si esa sociedad, eh, entra en un estado de incumplimiento, y es demandada, solamente el acreedor se puede pagar con los bienes sociales, entonces, eso hace que tu casa esté a salvo. ¿Debería contratar un domicilio comercial, aunque trabaje en mi casa, para no correrla, para no ponerla en riesgo? No sé si te respondí ahí la pregunta, como son cosas distintas, entonces una cosa es tu, tu permiso para operar, y ahí tú puedes poner tu domicilio comercial, pero en temas de riesgo de perder la casa, el tema no es la, tener la patente, poner el domicilio, de la, de la, tu domicilio o no, el tema ahí es, constituir en la sociedad, no sé si me explico, Maka. Pero, Pilar, disculpa, Yasmín, acá, si estás haciendo una empresa familiar, en ese caso, la casa es un ente aparte, ¿verdad? Lo que pasa es que, es que mira, un poco confusó, la microempresa familiar, es para efectos de la patente municipal, que es como el permiso, o sea, les voy a poner un ejemplo, los transportistas, necesitan sacar un permiso, en el Ministerio de Transporte, y esto da lo mismo, si tienen una sociedad, o no, si tienen iniciativas o no, ningún transportista puede andar por la calle, sin su, sin su carnet de transportista, esto es un poco parecido, como que, una cosa es, el carnet es la patente, entonces, cuando tú eres una empresa chiquitita, en tu casa y todo, te dan este carnet fácil, que es el carnet de mi empresa familiar, pero, pero, ahí ahora se me fue la pregunta, estaba también hablando del tema del riesgo, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, es cuando es una, una empresa familiar, la, el tipo de empresa, como más chiquitita que tú dijiste, para empezar, empresa familiar, y si yo voy a empezar a operar desde mi casa, en ese caso, la casa, no responde por nada, es que, es que lo, es que lo que pasa es que una cosa, es que la casa, te sirva para sacar la patente, para, para poder operar, para que la municipalidad, te dé permiso, para que tú ejerzas su actividad económica, en su comuna, para eso es la patente, ¿ya? ¿verdad? Pero, tú, seas, tengas, hagamos que tú, no, nunca sacaste la patente, o si la sacaste, eso da lo mismo para efectos de, no es eso lo que hay que analizar, para ver, si tu casa está en riesgo o no, si tu casa está en riesgo o no, da lo mismo si tú estás trabajando en tu casa o no, si tienes patente comercial, patente de microempresa familiar, o nunca, o está informal en ese sentido, no tienes patente, lo que tú tienes que hacer para tener tu casa segura, es, que tus contratos, los, los, los contratos los sirve una empresa, no la persona, si tú vivís una persona natural, con inicio de actividades, y con patente de microempresa familiar, pero tú como persona natural contratas, y después incumples, si estás exponiendo tu patrimonio, tu casa y otros. ¿Como una AIR? ¿La típica AIRL? La AIRL, si es separación de matrimonio, ahí, si tú contratas, si tú constituyes una sociedad, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, y es esa la que contrata, y es esa la que después tiene un problema, ahí no está en riesgo tu casa, si está tu nombre, ahí está en riesgo solamente, si esa AIRL en algún minuto, se compró una casa a nombre de esa AIRL, esa casa está en riesgo, pero tu casa, a nombre tuyo, no está en riesgo, si quien contrató es la empresa, aunque tú seas en una AIRL, y tú seas la única asociada. Ya, ok, ahí me quedo más claro, gracias. Igual, si sigues teniendo dudas, pregúntame de nuevo. Muchas gracias. Podrían explicar la diferencia entre SPA y Empresa Responsabilidad Limitada. Sí, claro, la Empresa Responsabilidad Limitada, concurren los socios en la escritura, en la constitución, yo digo, Pilar y Gina, somos socias, cada una va a poner un millón de pesos y la sociedad se va a administrar de la siguiente forma, ¿ya? Y ahí hay distintas formas, también en una empresa, uno puede poner un administrador, puede poner sesiones, para que los socios disputan ciertos temas, etcétera. en una SPA o en una S.A., no importa quiénes son los socios, en una sociedad responsabilidad limitada, por ejemplo, para que alguien más sea dueño, tiene que pasar a ser socio, y se tiene que modificar la escritura y decir, ya, ahora Felipe también va a ser socio, cambiamos la escritura, ahora somos nosotros tres, entonces, por ejemplo, el estatuto se tiene que poner de acuerdo, dos de tres o tres de tres, pero importan quiénes son las personas dueñas, mucho, ¿ya? En la SPA, tú haces un sistema de acciones, y las acciones son, por decirlo, como anónimas, no importa quién es dueño, entonces, se hace la empresa, se hace un paquetito de, por ejemplo, diez acciones, y al principio puede caer, Gina y yo tengamos cinco y cinco, pero después la Gina le vende dos a alguien, y no hay que preguntarle a la sociedad, a la sociedad no le importa, no hay que modificar la sociedad, y la sociedad se administra por una gerencia, y le rinde al directorio y a los accionistas, se hace sesiones de directorio y juntas de accionistas, y esa es como la dinámica, pero entonces, como que importa menos quiénes son los socios, los socios pueden dejar de ser socios, o aumentar su participación, con compra de venta y acciones, y no infiere en la vida de la sociedad. Pilar, a muy grandes rasgos. Fui yo, Antonia, gracias a todos por esta increíble exposición, fui yo quien hizo esa pregunta, entonces quiero, nada más que, como chequear contigo, si entendí bien o no. La SPA, me da la impresión, porque por lo que dijiste, que es menos engorroso, administrativamente, en términos de que no hay que rehacer, o reescribir escrituras, cuando un socio entra, sale, cuando aumenta el número de socios, ¿es así? Sí, es mucho más flexible. Ok. Versus la ERL. Sí. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Pili. Pilar. Hola, Antonia, gracias a ti. ¿Qué más? Hola, Pili. Gracias, Pili. Igual no soy soportaria, pero me cedieron el domicilio. ¿Qué quiere decir, Maca, con me cedieron el domicilio? Como la casa está a nombre de Jorge, y no mía, él en el fondo, lo hicimos ante notario, una sesión de domicilio para que yo pudiera usarlo como domicilio comercial, ¿está ahí? En el fondo yo vivo en mi casa, pero no es mi casa, ¿está ahí? En realidad está a nombre de Jorge. Entonces él me cedió el domicilio para que yo lo pudiera usar, y eso lo hicimos ante notario. Yo, profesor, nunca había escuchado esa figura, pero igual, mándamelo, Pili, para revisarlo, ¿bien? Pero para efectos de lo que te digo, lo importante es quién es el propietario. Esa sesión, me imagino que es una sesión para efectos comerciales, ¿o no? Claro, o sea, claro, o sea, en el fondo, si es que la empresa se manda algún cóndor, algún cóndor de deuda, no pueden embargar a Jorge, ¿cierto? No, no pueden embargar. Es como que me arrendaron la propiedad de mí para yo usarla como oficina. Exacto, eso es lo que yo doy el espíritu de esa sesión, aunque no la desconozco, pero es más como que fue un arrendamiento, exacto, lo importante es el dueño. Ya, gracias. Andrés, ¿estás listo? Estoy esperando, quiero hablar. Sí, pero eso, pero ya pudiste compartir la pantalla. Sí, está compartida, sí, creo que sí. Antes de retomar la presentación, quería complementar un poco lo que dijo Pilar, sobre la diferencia entre la SPA y probablemente la empresa individual de responsabilidad limitada. La pregunta dice, empresa de responsabilidad limitada. Hay una particularidad que son dos figuras más o menos nuevas. Una SPA puede ser constituida por un solo accionista, no es necesario que haya más socios, y la EIRL, la empresa individual de responsabilidad limitada, también tiene que ser, en este caso, tiene que ser una sola persona. La SPA, digamos, puede ser un accionista o varios accionistas. La EIRL solamente es una persona, entonces, es como un buen camino para empezar un emprendimiento. La gran diferencia es que la EIRL solamente puede tener un giro, una actividad a la cual dedicarse, pero la SPA puede tener muchas y tiene más posibilidades de crecimiento en cuanto a capital y administración en lo que decía Pilar. Más o menos esas son otras diferencias. Ahora sí, retomando la presentación, lo que nos enfocamos nosotros en tu empresa en un día, en el registro de empresas y sociedades es la formalización a través de, justamente, esta persona jurídica. Antes de hacer la iniciación de actividades en impuesto interno y obtener la patente en la municipalidad, organizar este emprendimiento con una personalidad jurídica, con un patrimonio diferente de las personas que están iniciando el negocio. O sea, crear lo que llamamos una sociedad. Una sociedad o empresa, por este caso de la EIRL que es una empresa individual, pero que es un, como toda sociedad también, es un patrimonio distinto al de las personas que la están componiendo. O sea, en el caso de la casa que explicaban recién si el marido de Macarena no es parte de la sociedad y no puso la casa como parte de la sociedad, esa casa está libre, digamos, no va a estar, comprometida, no va a estar en riesgo en la sociedad. Entonces, cuando ya quieren comenzar un emprendimiento ya a través de esta persona jurídica que es una sociedad, existen dos caminos, el camino tradicional, lo que decía Pilar, a través de una escritura, lo que sea de hecho siempre, notario, abogado, que todo tiene un costo, o utilizar nuestro sistema que por algo se llama Empresa de un Día, digamos, uno se puede sentar en su escritorio o en su casa con calma y hacerlo en un día o se puede tomar más tiempo si quiere hacerlo y puede experimentar, creando varios borradores, estos no se firmen, digamos, no producen ningún efecto. Entonces, para eso, están a alguna de estas páginas, Empresa de un Día.cl o Registro de Empresas y Sociedades, que ese es el nombre legal, .cl y ingresan a nuestro sitio web. Entonces, en nuestro sitio se despliega acá una pantalla de inicio que la primera vez que entran, tienen que entrar acá donde dice Constituir, Constituir tu empresa. Ya más adelante, si quieren hacer alguna modificación del estatuto, agregar más socios, subir el capital, qué sé yo, o si quieren terminarla, o migrar, si quieren cambiarse al otro sistema o hacer alguna anotación, eso es un poco más complejo. Pero en este caso, lo importante es, por eso es un cuadro más grande, Constituir tu empresa. Este es el primer paso para comenzar. Al hacer clic acá, se abre esta otra pantalla que nos muestra las alternativas de empresas y sociedades que tenemos y una pequeña explicación como para ayudar un poco en la decisión. Lo que les decía yo, la IRL, la empresa individual de responsabilidad limitada, es solamente una persona y puede tener un solo giro. Una sociedad responsabilidad limitada ya necesita tener dos socios, hasta 50 personas. En general, es porque alguien tiene un vínculo de amistad o familiar o cierta comunidad de intereses con la persona con la que van a comenzar el emprendimiento y se puede dedicar a varias cosas. Y la SPA, que era el otro ejemplo que poníamos, que puede ser o una persona o varios, y el capital se divide en estas acciones que ya nos había dicho Pilar. Y aquí, la diferencia con la IRL que solamente la IRL puede haber un giro, acá en la SPA puede haber uno o varios giros y la forma de administración es bastante libre. Y hay otras sociedades un poco más complejas que en realidad el sistema las tiene porque la ley nos obliga a usarlas, pero esto de arriba es nuestro fuerte, digamos, es lo que más se usa y es lo que más, lo más cómodo para los emprendedores, digamos, crear alguna de estas sociedades que están en los primeros cajones de arriba. Entonces ya una vez que decidimos en este caso una SPA hacemos clic acá en crear nuestra empresa. Y acto seguido se abre aquí un, se despliega un formulario electrónico que tiene cuatro pasos, los llamamos nosotros, o son cuatro pestañas. La primera pestaña, el primer paso es el más largo, así que no se asusten cuando estén aquí y digan, chuta, voy recién en el primero y me quedan tres iguales, no, este es el más largo, el que les va a tomar más tiempo. Y aquí lo importante es ir leyendo las instrucciones, hay una pequeña explicación, hay algunos ejemplos, y vamos llenando estos espacios, aquí con el nombre de la sociedad, el domicilio, el domicilio tributario, digamos, por efectos de las notificaciones de impuestos internos, cosas así, también hay un domicilio comercial que tiene que, más que nada que ver con la comuna, donde va a estar, pero puede ser el mismo, digamos, y se va, se va completando, completando los datos. Acá, como les decía yo, es súper importante las ayudas, leer las instrucciones, hay menús de ayudas contextuales, acá, que nos van señalando cuáles son los requisitos para poner el nombre en la razón social de las sociedades en general, tienen ciertas reglas específicas que tenemos que cumplir, porque si no las cumplimos, después vamos a llevar nuestra sociedad al banco o a una empresa con la que queramos contratar y nos va a encontrar algún error, vamos a tener que repararlo y nos va a demorar. Entonces, la recomendación número uno es leer y entender las explicaciones y ceñirse a las explicaciones y si no las entienden, bueno, nos llaman o nos mandan a una solicitud de apoyo. Y lo otro importante es que al comenzar este formulario se pone aquí una información que nos dice que estamos llenando el formulario de constitución de creación de una sociedad y un número de atención. Este número es súper importante tenerlo, anotarlo o tenerlo presente, porque si comenzamos a hacer nuestro formulario y lo dejamos ahí, después, al día siguiente, una semana después, lo podemos retomar con este número de atención. Entonces, seguimos completando este paso uno, digamos, hacia abajo. Como les decía, ahí están las instrucciones. El objeto social es, al final, qué es lo que se va a dedicar, cuál va a ser el negocio que va a emprender esta sociedad o empresa que creemos. Aquí hay que ser creativos, digamos, depende de lo que, de la originalidad o de lo que vamos a hacer en nuestro negocio, específicamente. El capital es la cantidad de dinero que vamos a incorporar en ella, que vamos a destinar para este emprendimiento. No es necesario que lo tengamos en el mismo momento. Se puede planificar tenerlo de guía a cierto plazo de acuerdo al tipo de sociedad. Puede ser tres años, sea una sociedad anónima, cinco años. Hay un plazo y la idea es que también sea un monto razonable, que nosotros entendamos que podamos, también se puede poner digamos al contado, pero por eso mismo tiene que ser algo razonable, que nosotros sepamos que podamos responder por esta suma de dinero. No poner algo muy pequeño, no poner mil pesos, digamos, porque digamos, tendría poca seriedad, digamos, y tampoco un monto muy elevado que no seamos capaces de entregarlo como accionista, como socio de la sociedad. Por eso, ahí tenemos que poner el monto del capital, el total, va a ser en pesos obviamente, y el monto de este capital total, lo que vamos a pagar ahora o lo que vamos a pagar más adelante, que puede ser el total y el plazo de meses, pero vamos a demorar. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? Como un tip para el tema del objeto, el giro social, ahí salen ejemplos, pero algo que se pueden orientar, porque después van a ver para iniciar actividad en el servicio, también tú tienes que poner tu giro, y el servicio sí tiene un listado de giros, son como taxativos, acá uno puede inventar otro, digamos, uno puede poner lo que quiera, pero es útil cuadrarse con el servicio, o sea, yo recomiendo siempre mirar esa lista, porque al final después igual va a tener que poner giro en el servicio de puesto interno, entonces es bueno tener como referente eso, porque igual después lo va a tener que atender, por decirlo, y también quería comentar que no implica nada, entonces, ante el agudo, pon el mano más, y ahora no ha pasado mucho en la pandemia que pucha casi por tanto, o sea, el que puso online tenía permiso de desplazamiento y el otro no, entonces, les quiero decir que no es más caro ni es más riesgoso poner más giro, entonces, entre poner y no poner, poner, eso. Claro, en este caso que es un ejemplo de una SPA, digamos, que podemos poner mucho giro, no, cuidado en el caso de una IRL que solamente pueden poner uno, si ponen más, como le digo, si van a después a un banco o a otra parte o a sacar patentes les van a hacer el reparo y van a tener que volver atrás y modificarlo, pero es súper bueno el ejemplo que dice Pilar, digamos, es una buena guía, ese menú que se despliega ahí con todos los giros de las categorías que establece el impuesto interno. Así que sí, una pregunta. Sí. Ok, no he visto el menú que se despliega con las distintas categorías de giro, ¿ok? ¿Qué pasa si a mi entender ninguna de esas categorías refleja lo que mi empresa va a hacer? ¿Qué pongo? Como no veo el menú, ¿hay una opción de otros? Sí, claro, hay una, hay una, a mí no me gusta mucho referirme a este ejemplo porque hay muchos ejemplos que dicen de impuestos internos que dice, una abreviatura que dice n.c.p que en realidad es para... No sabe, no responde. No, no, que son no categorías no clasificadas previamente. Ajá. No, a ver, la idea no es poner eso ni poner los códigos de número acá en esta parte donde dice giro objeto social de impuestos internos, pero aquí ser creativo, aquí poner el giro realmente es lo que se van a dedicar y al momento de iniciar actividades elegir alguno de estos códigos genéricos que dicen n.c.p, ¿no? Actividades no clasificadas previamente. Entonces, existen en impuestos internos existen 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 una salida, digamos, una salida genérica para encuadrar el negocio de uno. Así que, continuando, seguimos acá más abajo, de nada, más abajo tenemos que poner un plazo de duración de la sociedad, la idea es que sea indefinida, la forma de administración, acá damos alguna, en el caso de la SBA, damos algunas opciones, un cliente general o un administrador o varios administradores o un directorio que tiene que ser al menos tres personas, un poco, dando, digamos, alternativas simples y complejas a la vez. Y dando, bueno, la alternativa es nombrarlo en forma automática o nombrarlo más adelante, siempre hay como explicación y ciertos ejemplos, ¿no? Y acá también, en este signo de interrogación, siempre hay algún menú que explica, explicarlo. Y como digo, si nos quedamos cortos en la explicación, bueno, nos llaman o nos mandan una solicitud de apoyo, un ticket. Y acá sí, este otro campo, facultad de administración, tal vez, falta un poco de explicación, aquí hay varios ejemplos en la ampolleta, si lo van a hacer, por favor, elíjanlos todos. Pongan, llenen el, hay un catálogo largo aquí de ejemplos de facultades, las cosas que la sociedad le permite a sus administradores hacer, celebrar contratos, contratar trabajadores, ir al banco, cuentas corrientes, esto por favor, hay que, hay que, el tip aquí es usar todos los ejemplos de la ampolleta, digamos, y vaciarlos todos ahí en el espacio. Así como, así como está, digamos, en este, en esta diapositiva. Ponerle a guardar y avanzar. Luego, ya pasamos a la segunda pestaña, al segundo, al segundo paso, y acá tenemos que poner los datos de las personas que van a constituir la sociedad, quienes van a ser los accionistas, en una, en este caso, que es una SPA, los socios se llaman accionistas. Y ahí los, los datos personales, común y corriente, las calidades, todos van a tener la calidad accionista, va a haber alguno que tenemos que designar como representante antiimpuesto interno, y acá depende de la forma de administración que elijamos, si va a ser administrador o gerente o director provisorio. Y acá, más abajo, también la cantidad del capital que habíamos puesto en la parte número uno, cuál de ese total de capital va a ser aportado por cada uno de los accionistas. Y si uno, un solo accionista, bueno, él va a estar encargado de poner el total, obviamente. Y así, una vez que llenamos, aquí se guardan y aquí aparece como ven ustedes el listado de personas. Aquí en este caso solamente tenemos un accionista que pone el total de las acciones que pusimos y el 100% del capital y ella va a ser la encargada de las relaciones antiimpuesto interno. Entonces, pues podemos continuar, revisar y seguimos al paso tres. En realidad, este paso tres es para darle solamente más flexibilidad al sistema porque en general no es necesario agregar algo pero podría hacer la parte de los socios quisieran agregar no sé, un certificado de domicilio municipal, no sé, algún documento que sea, que encuentren ellos que es importante agregar. Ponemos siguiente y vamos al paso más importante que es el de la firma. ¿Cómo se sella esto? ¿Cómo se termina esta constitución? A través de una firma electrónica avanzada. Llegamos a este paso y acá presionamos acá este botón que es rojo y aquí al poner descargarse pincha ahí y se ve el escrito digamos con lo que se ha llenado en los pasos anteriores se vamos a adelantar un poquito se genera esto un escrito con una carátula con el logo del ministerio y y aquí el título y en en un texto digamos que ha plasmado todo lo que las personas han seleccionado en el formulario tiene más páginas pero solamente pusimos hasta ahí ya y ahí ustedes pueden revisarlo digamos si están conformes con lo que con lo que se escribió con el nombre si hay falta de ortografía algo que quieran que quieran cambiar que se yo eso esto solamente es un borrador digamos lo descargan ahí y lo ven y está sujeto digamos a su revisión una vez que y si bueno y si tienen algo que cambiar vuelven hacia atrás vuelven a los pasos uno o dos y hacen los cambios que quieran una vez que ya están conformes con con el escrito que ven van acá y al tema de la firma y para firmar hay tres alternativas una es ir al notario llevando esto así tal como está con el número de atención que les decía yo y ella se imprime el notario y lo firma a nombre de ustedes o firmarlo con firma electrónica vamos a avanzar aquí firma electrónica avanzada hay gente no mucha que tiene una firma electrónica avanzada a través de un aparato que es como un pendrive que uno lo es una suscripción anual que lo usa la gente en realidad que tiene que firmar muchos documentos pero la novedad de nuestro sistema es que se ha potenciado el uso de una firma que se puede comprar en línea el único requisito que es para usarla es en nuestro sistema es tener la clave única estatal la clave única que da el registro civil con eso ya ya tienen el primer paso esto es lo que dice acá este recuadro que es la firma electrónica avanzada 100% en línea y esta es la que les explicaba yo a través de un aparato que es como un pendrive con una clave que sigue pero este es nuestro niño regalón digamos porque es lo que ha permitido que la gente realmente constituya y crea sus sociedades en línea sin moverse de su casa sin tener que ir a a notario o o comprar una cosa que una suscripción de un año para algo que va a usarnos a la vez no tiene sentido este es lo que últimamente en el último tiempo ha potenciado nuestro sistema y yo recomiendo que lo usen porque si ustedes se fijan acá cuando ponen firmar y se deciden por este tipo de firma en línea se despliega este menú que muestra no es la firma no la entregamos nosotros sino que la entregan proveedores privados y estos valores son reales o sea utilizar una firma o dos firmas a estos paquetes es bastante accesible digamos es barato entonces se eligen en realidad estas las prestaciones son similares y la firma tiene el mismo valor cualquiera de ellas el procedimiento sí que utiliza cada una es un poco distinto tiene varios niveles de seguridad a veces a través de SMS que está con el celular al lado es un sistema un poco complejo ¿por qué? porque en realidad es para asegurarse que la persona que está firmando realmente es quien es digamos para acreditar la identidad entonces es súper valioso digamos utilizar este sistema y como digo el costo es bastante bajo una vez que se ha firmado que se han seguido todas estas instrucciones del proveedor que se ha elegido llegamos a este lugar que dice proceso finalizado es más colorido hemos llegado al final y ya la sociedad ya al haberse firmado al haberse creado ya queda registrada nuestro registro en forma automática y con el RUT ya tiene el RUT en este mismo momento o sea se firma se queda constituida y ya tiene RUT no se no queda iniciado actividades pero por lo menos ya hay un hay un hay un gran paso ya tenemos identidad tributaria ya tiene RUT único tributario y si pinchan acá acá se ve el certificado digamos el escrito el estatuto como queda como queda hecho digamos muy bonito del ministerio de colores y pueden acto seguido o pueden dejarlo para el día siguiente iniciar actividades a través de nuestra misma de nuestra misma página claro acá de aquí en adelante nuestro sistema los envía directamente a la página de impuestos internos pero ya se están evitando digamos el tener que cambiarse de sistema cambiarse de página llamar para allá empezar a ver qué es lo que tengo que llevar no aquí directamente los enviamos hacia allá o sea aquí ya dan el primer paso digamos para el inicio de actividades retomando un poco como les decía aquí cuando se ha constituido la sociedad después se generan los certificados el certificado estatuto actualizado el certificado de vigencia y esta es otra de las particularidades de nuestro sistema que estos certificados son gratuitos se pueden emitir todas las veces que sea necesario digamos que los necesitan para acreditarse ante cualquier empresa con la que vayan a contratar un banco y estos son públicos o sea estas personas si ustedes les entregan el RUD a estas instituciones o ustedes mismos con el RUD de la sociedad entran a nuestro sistema a nuestra página y descargan los certificados en forma gratuita y las veces que quieran ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Primero antes que una pregunta felicitaciones Andrés ¿Tú eres de empresa en un día? de Minecon no sé dónde eres pero donde seas te felicito y felicito a la institución esto no lo hice yo no, claro por eso digo felicito a la institución que ha creado esto yo entré a empresa en un día hace un par de meses atrás y no vi todo esto esto es nuevo mira es nuevo pero no tan nuevo del año pasado del año pasado sí del año pasado el 2.0 el 2.0 de empresa en un día yo digo dos meses atrás probablemente he perdido no son del tiempo en esta pandemia que salvaje bueno seguramente fue hace seis meses es increíble lo que han hecho es increíble por favor te felicito a ti a todo tu jefe a todo tu superior no me importa el call político de la gente que haya hecho esto pero es maravilloso mira se ha seguido avanzando porque eso no es todo digamos lo que les conté es el grueso pero es lo más lo más importante para mí yo soy abogado para mí es la parte más importante pero hay otras cosas como la lámina que les estoy mostrando bueno ya tenemos la constitución de la sociedad y ahora como les decía había un botón ahí al lado para iniciar actividades pero también hay otras cosas que podemos hacer a través de la misma plataforma solicitar solicitar presentar la solicitud con una primera cuenta bancaria ya tenemos convenio con tres bancos y se están gestionando convenios con dos o tres instituciones más para que la sociedad a través de nuestra misma plataforma la sociedad recién creada pueda acceder a pedir una cuenta corriente una cuenta bancaria digamos cualquiera la que sea la que ofrezca la institución ahora nosotros no nos hacemos responsables por la entrega pero por lo menos el banco al final decide si la da o no pero por lo menos a nosotros estamos digamos acompañando al empresario digamos al emprendedor en esta primera en esta primera solicitud digamos al banco también inscribirse en el instituto de seguridad laboral para el tema de la si van a contratar trabajadores por el tema de la de los accidentes del trabajo enfermedades profesionales por ejemplo y y hay bueno en carfeta otras cosas como el tema de la patente municipal también con algunas municipalidades y también con mercado público para ser proveedor del estado pero eso está en desarrollo pero ya más adelante en el 3.0 digamos viene y también dentro de lo ya una vez constituida la sociedad cuáles son las funcionalidades que son que son permanentes digamos como yo les adelantaba la descarga certificado ustedes mismos con el root o sus clientes o proveedores si quieren hacer estudio títulos que se yo van y entran a nuestra página y descargan los certificados de forma gratuita que no hay que pagar protocolizaciones notarios nada eso los certificados se descargan de forma gratuita también hay una hola Andrés una consulta un poco más técnica eso sí pero a lo mejor me puedes dar el link y después a lo mejor me puedes ayudar desde un punto de vista de hacer la la conexión o la el el vínculo hay una respecto de la firma electrónica para los que son entidades que estén registradas para para dar este servicio hay una exigencia en una circular que es la 0-9 del 15 de febrero del 2001 seguirá vigente me podrás ayudar en eso porque exige 3.500 UTM de capital y yo estoy trabajando en ese tema entonces me interesaría saber si sigue vigente o no o o a quién puedo aprovechar que tú trabajas ahí cuál link me puede establecer si quieres por interno para no aburrir a los demás sí claro sí tendríamos que verlo a través de la entidad acreditadora que también está con nosotros así que pero está en el ministerio de economía la entidad de economía sí claro entiendo que son elementos independientes porque hay entidades que están entregando firma electrónica que no están acreditadas es que claro nos vamos a salir 30 segundos pero hay me interesa un montón el tema por mí existe la la que utilizamos nosotros la que utilizamos nosotros es la firma electrónica avanzada claro es la que tiene ciertos niveles de seguridad súper grandes digamos más sofisticada y esa ese tipo de firma está acreditada las empresas que entregan esa firma tienen que estar acreditadas acá en el ministerio además existe la firma para la factura electrónica perdón no existe claro por otro lado la firma electrónica simple esa se puede usar para para muchas otras cosas y los mismos proveedores de la firma electrónica avanzada también entregan pero hay otros proveedores que entregan esta firma electrónica simple y no necesitan estar acreditados exacto Andrés para no latear a los demás si me pudieras dar a lo mejor en el en el chat poner ahí tus datos de contacto y después hablamos a lo mejor para no para no latear porque es un tema un poco más específico vinculado a la entidad para hacer para dar servicios de firma electrónica si evidente pero si me pueden copiar si claro porque estoy súper interesada en ese tema también gracias Carlos y Andrés Andrés hola acá Jimena Capdevil agradecerte la presentación primero que nada y aproveché de meterme al tiro porque yo hace rato que vengo con esto que me quiero formalizar por eso me metí al tiro en la página del servicio de impuesto interno o sea en tu página de la empresa en un día y en realidad como tú decís es súper simple pero igual hay cosas ponte tú que uno queda como pegado ponte tú cuando te preguntas en el capital del constituyente tipo de aporte ya uno pone dinero descripción del aporte ahí como que ahí como que me veo media pillada como los 100.000 que uno puede poner así como número de fantasía como esa parte como que ahí quede trabada digamos bueno lo lógico es que si van a poner en dinero se ponga dinero y no hay más digamos descripción del aporte es un poco más complejo cuando alguien quiere poner bienes quiere poner un vehículo a nombre de la sociedad u otro tipo de bienes tiene que hacer alguna descripción pero para eso yo te invito que llames a nuestro call center o nos mande una vez que veas el formulario más o menos lo entienda toma nota ahí de las dos o tres preguntas porque igual crear una sociedad es un tema un poco complejo para alguien que no está vinculado al área legal la empresa responsabilidad individual limitada pero claro tiene esas dificultades que me costó un poco más ¿cuál es específicamente tu duda Jimena? es que ahí te hacen llenar no sé te ponen el capital del constituyente y ahí te hacen llenar el tipo de aporte pero después en la descripción del aporte el capital enterado el capital por enterar número de meses y por eso es más simple poner por ejemplo cien mil y enterado solo dinero cien mil y enterado ya esa sería una manera de ya porque para que salgo esa es la manera más simple hay veces en que en verdad en verdad los socios se ponen de acuerdo y dicen vamos a enterar alguno después y todo pero en tu caso que lo querías hacer como más simbólico y todo solo dinero cien mil y ya enterado ya y después te preguntan no sé no quiero dar la lata pero pero como que ahí queda el trabajo porque empezaban a preguntar por RUN pero Jimena ¿y por qué no consideras una SPA? no sé yo creo que para lo mío es más yo bueno yo soy diseñadora trabajo en temas de hago cerámica grabado y no sé siempre he pensado que es mejor como lo que he conversado con mis amigas que están emprendiendo se han tirado más por la por la empresa individual de responsabilidad limitada no sé quizás cuál es sería una buena pregunta para la Pilar y para André cuál es la diferencia para una persona individual como lo que hago yo que un emprendimiento que hago en mi casa y todo que me quedó claro que tengo que pedir la patente de cuál es la patente que tengo que pedir pero empresa familiar pero pero claro si tú me decís cuál es la diferencia entre una spa y lo que estoy tomando no la tengo muy clara es porque en el fondo porque mis amigas que lo han hecho se han ido por ese lado ese sería mi no tengo más fundamento si me podrían si nos podrían orientar me imagino quizás alguien más también tiene la misma duda sí sí bueno nos vamos a entender un poco más pero por ejemplo si se van a dedicar a un solo es un negocio único es un solo negocio si no son si no son más varios rubros distintos si un solo rubro está la alternativa de la de la de la de la de la de la si son varios rubros ya tendríamos que irnos a una SPA por ejemplo porque la la IRL solamente permite un un rubro en general está como enfocado para para el para el negocio pequeño ahora pero te puedo hacer una consulta en lo mismo perdón antes para para terminar esta esta consulta ahora si si la idea es postular a a la patente de microempresa familiar pregunten en la municipalidad primero porque hay municipalidades tienen distintos criterios y hay algunas que solamente entregan esta patente si la persona emprende como persona natural o máximo como esta empresa individual de responsabilidad limitada con SPA yo sé que no no las municipalidades no 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 lo otorgan aunque sea un solo accionista ya entonces preguntar hay como cierto árbol de decisión digamos voy a hacer un giro o varios giros un giro puede ser una ir a regla varios giros puede ser una SPA pero pero también involucra el régimen tributario al que accede eso no porque hay régimen tributario distinto en función de la renta distribuida la renta efectiva o sea hay hay una para para pymes específica para pymes sí pero eso eso no es como a posteriori no no influye tanto el tipo de el tipo societario digamos SPA o sociedad limitada o o empresa individual digamos es tiene que ver más que nada con el con el objeto giro con el el negocio al que se va a dedicar si va a vender bienes bueno va a ser de primera categoría digamos va a tener que dar boleto y factura si es un servicio hay que ver qué tipo de servicio puede ser si es servicio profesional seguramente no va a tener que dar factura o excedente y también de acuerdo a las ventas se ve si tiene que ser con una contabilidad completa o un sistema simplificado digamos eso ya es como la segunda patita digamos del tema tributario después de la de la de la de la de la actividad a ese respecto tengo una pregunta Andrés sí a ese respecto tengo una pregunta ¿uno puede constituir una sociedad de algunos de algunos de los tipos que están permitidos y quedar hasta ahí o inmediatamente hay que hacer inicio de actividades en el servicio de impuestos internos es relevante porque si uno tiene que inmediatamente hacer inicio de actividades entonces ahí entramos en el tema tengo que tener un contador tengo que tener ingresos no sé qué pagar impuestos esa es mi duda ¿me entienden? sí claro hay un plazo mira creo que son 60 o 90 días desde en rigor no es desde que uno constituye la sociedad sino que desde que uno comienza el giro pero vamos mejor contemos desde desde que se creó la sociedad para iniciar actividades en impuestos internos en plazo creo que son 60 días eso se puede chequear con impuestos internos hay que hay que hacerlo entonces claro es mejor tener más o menos todo ya más o menos armadito pero bueno si se crea la sociedad y no se inicia actividades no pasa nada digamos si el negocio quedó ahí y no se hizo no va a pasar nada entonces eventualmente se podría crear otra sociedad a lo mejor con el mismo giro y esa sí se va a potenciar y la otra quedó ahí y después se disolverá no hay no hay problema con eso si no se hizo iniciar actividades el plazo yo creo que son dos meses y se paga una multa si tú después de ese plazo quieres hacer iniciación de actividades a no ser que en la bota y acá en general impuestos internos con el tema de las multas no las deja pasar retomando un poco bueno lo que les explicaba acá de todos los otros trámites estos son los menús que establece la empresa en un día en nuestra página digamos para el inicio de actividades una vez que se creó aquí uno parte y uno pone el root de uno digamos como va como como el que va a empezar el trámite y después uno pone el root de la sociedad recién creada esto es lo otro que les adelantaba yo de la preinscripción en el instituto de seguridad laboral para el tema de la de la si va a contratar trabajadores por el tema de la de la como se llama los accidentes del trabajo enfermedades profesionales y el tema de la solicitud de cuenta bancaria que también ha sido algo súper importante digamos para nosotros y para las personas que se han que se han constituido ahora lo que les decía nuestros nuestros canales de atención bueno en la misma página hay preguntas frecuentes pequeños manuales que se pueden se pueden utilizar también hay hay un hay un video explicativo nuestra atención en línea a través de los tickets o solicitudes de apoyo en nuestra página hay un menú de ayuda y una página que dice contáctenos y ahí se despliega un formulario donde nos pueden hacer preguntas y hay un equipo que está dedicado a responder eso y cuando ya son un poco más complejas escalan a nosotros al pequeño equipo de abogados que tenemos acá o también a través de nuestro call center y en tiempo prepandémico digamos hacíamos atención presencial eso ya está un poco un poco cerrado por ahora digamos pero se puede abrir así es que eso eso es lo que teníamos para ahora preparado ahora sigamos digamos a ver las preguntas él quería decir que Andrés que el call center del equipo es espectacular o sea es de verdad si Jimena esas dos querían ir uno a uno hasta que la constituya y un día como súper personalizado y todo llaman y lo atienden al tiro y súper bien buenísimo el call center realmente realmente estoy impresionadísima no puedo decir menos que eso se han pasado ustedes su equipo en esto espectacular como digo entré hace seis meses atrás y era muy bueno en la empresa de un día pero esto es top of top of todo los felicito con la firma ahora pasamos de tener un 2% de sociedades que se hacían 100% en línea porque la mayoría de la gente no tenía este token más caro y tenía que ir a la notaria y sacarle la firma en un mes pasamos de 2% a 50% 100% es que no me cabe duda porque el sistema está perfecto es perfecto los súper felicito sí vamos Georgians marcamos la diferencia siempre la invitación que les hago es que se metan a la página y y intenten usen los formularios usen los formularios estresenlos digamos usenlos mientras no firmen no pasa nada no pasa nada creen en una creen en otra háganle cambio a este formulario véanlo ahí que se vea bonito si esto queda ahí queda ahí no importa no va a pasar nada si ya se decidieron y ya vamos a aprender bueno ya ya que tienen un estatuto hecho bonito van y lo firman y ahí ya empiezan empiezan a a correr los plazos digamos para iniciar actividad y todo el tema pero antes de eso usen la página espectacular y aprendan a conocerla digamos incluso por ahí puede aparecer otro emprendimiento de enseñarle a la gente a aprender ¿por qué no? asesoría espectacular tengo una pregunta la podemos dejar para otra oportunidad porque ya se ha hecho tarde no quiero quitarle más tiempo son súper dedicados les agradezco un montón el tiempo mi pregunta tiene relación con el nombre de la sociedad y el nombre de la marca ¿se entiende? la marca registrada en Inapi son cosas totalmente distintas a ver las sociedades cada tipo de sociedad tiene ciertas restricciones para el nombre por ejemplo la IRL tiene que tener el nombre de la persona más el giro más terminar con IRL es un tema el nombre hay que ponerle atención a nuestro formulario ahora la marca es algo totalmente distinto que uno puede registrar como marca el nombre de la sociedad pero son cosas distintas por ejemplo Coca-Cola es una marca pero la empresa dueña de Coca-Cola no se llama Coca-Cola es una sociedad X el nombre de la sociedad y el nombre de la sociedad de a lo mismo si están repetidos en cambio el nombre de la marca no se puede repetir en Inapi hay un buscador y Inapi bueno es decir sube en corta pero Inapi hay una cuestión que se llama clasificador de Nisa hay como categorías por ejemplo y hay requisito no puede ser genérico por ejemplo para una tienda de manzanas tu marca se puede llamar Apple pero para dispositivos electrónicos sí hay categorías de cosas ya no puede estar repetida la marca de una cosa entonces hay un buscador en Inapi si uno pone Apple y te va a salir en todas las categorías que ya existe Apple porque a veces si puede haber una marca que se llama igual en distintas categorías y lo otro que hay que mirar antes también porque también está independiente Inapi es Nick si le existe a la página web porque voy a todo el trámite de Inapi y tengo mi marca y después no puedo registrar la página web porque ya existe lo que quiero poner cuando se saca el root existe la alternativa de cuál es tu nombre como SPA y hay un icono que se abre que dice cuál va a ser el nombre como entre comillas de fantasía y uno pone el nombre que quiere que se conozca su sociedad digamos tiene las dos distinciones al ya poner el root cuando tú ya has creado la sociedad desde un punto de vista legal y estás sacando el root tiene una ventanita donde uno pone cómo quieres cuál será tu nombre de fantasía ok Carlos gracias pero perdona es entender que son que el nombre de la sociedad y la marca comercial y el Nick Chile la URL son cosas distintas y una sociedad puede tener varias marcas ser dueña de un montón de marcas y no tienen por qué ser equivalentes no tienen por qué ser iguales estas tres cosas pero son tres son tres activos súper importantes que hay que considerar digamos el nombre de la sociedad porque todas tienen un van a tener un valor más allá de lo de lo financiero digamos prestigio y todo eso que también tiene un valor económico el nombre de la sociedad las marcas de las que sea dueña y de las páginas web de las que sea dueña también son temas distintos pero hay que aprenderlos que no están en nuestra en nuestra página pero es algo que que los emprendedores ustedes van a tener que aprender también tal vez es un tema de otra charla es importante el tema muchas gracias oye otra consulta en esta en la línea del emprender así como está esta plataforma de crea tu empresa en un día existe alguna plataforma ponte tú que te ayude al al mini pyme o sea al emprendedor chiquitito a llevar su propia contabilidad y no tener que contratar a un contador porque en realidad no hay mucho movimiento que que tenga en un principio existe esa plataforma hay donde buscar eso en línea la verdad la verdad que yo yo lo ignoro no sé si pilar sabe pero no yo no la verdad que no tenía que buscar pero no no es así también es un buen emprendimiento la pregunta la pregunta la pregunta es si existe una plataforma así como para crear esta no sé pues tu empresa en un día que existe alguna plataforma online que te ayude a llevar tu contabilidad y no tener en el fondo o sea como para ir como mini pyme cuando uno empieza tiene re pocos movimientos cuando contratar un contador y todo el cuento es un gasto adicional para la empresa pero eso existe yo entiendo no sé en detalle pero cuando es un bien simple o sea igual el servicio propone en el servicio impuesto interno y acá yo me entiendo pendiente que tenía hay como servicios gratuitos entonces si no me equivoco proveen algunas cosas y además hay varios hoy en día existen además también y esto lo tienen lo tienen más los tíos de la otra unidad pero hay muchas pymes también que hacen por decirlo ahora es como mucho más masivo para las pymes simples hay una suscripción por ejemplo no sé 10 mil pesos al mes o menos y tienes como los servicios básicos de contabilidad y otras cositas y hay muchas pymes que son como partners del ministerio que ofrecen esos servicios para las pymes entonces como por decirlo más masivo y como a precio súper conveniente y todo yo le voy a mandar a los organizadores algunas alternativas de hecho hay algunas plataformas efectivamente Jimena y yo la que conozco que partió con firma electrónica pero que está perdón facturación electrónica pero que está dando también un segundo paso a integrarse con soluciones de contabilidad sencilla es facturación.cl que en la práctica mantiene es una plataforma de internet donde se van poniendo y te entregan el libro de compra y el libro de venta hasta ahí llegan más o menos pero hay más yo conozco por lo menos facturación.cl Jasmine tiene la mano levantada ay sí perdón lo que pasa es que en el chat habíamos puesto hartas consultas no sé si se va a alcanzar como a resolver todo esto pero tenía una de las que puse yo porque puse varias era si parto por ejemplo chiquitita con una air después la puedo cambiar ese pedazo tengo que cerrar el giro y abrir el otro se puede transformar se puede transformar el capital social con el pago de la patente incide el primer año si tú pones 100.000 va a incidir porque la patente es un porcentaje del capital el primer año del capital inicial después el capital reajustado esa información la tiene el servicio pero sí sirve como para que salga es bueno poner 100.000 en vez de 10 millones también por efectos de la patente incide el primer año en donde hay que publicar el día oficial y ahí también es importante el tema de en qué comuna vas a tener el domicilio porque entiendo que depende de la municipalidad lo que cobran por la patente el porcentaje del capital social una consulta también Andrés y Pilar en el capital uno puede tener el capital suscrito y el efectivamente pagado entonces uno en la escritura puede poner un capital invento de 100 millones pero que pagaste 2 millones para efectos de impuestos internos cuál es el capital que vale porque para la patente municipal podría ser el capital suscrito pero desde el punto de vista del tema articulario cuál es el efectivamente pagado o el suscrito el suscrito en la escritura claro en nuestra escritura el capital tiene que estar totalmente suscrito más allá de que no esté pagado no esté pagado pero para efectos de qué impuestos tienes que preguntar porque para efectos de qué porque para efectos de qué impuestos estás preguntando eso no para efectos de cuál es la consideración que considera impuestos internos más allá de lo que es la patente municipal más allá de los impuestos hay un por ejemplo en la patente en la patente va a primar el capital nominal digamos el capital suscrito y si son 100 millones va a pagar el porcentaje entiendo el servicio impuesto interno los dos el capital estatutario no incide en cuánto tú pagas ni por renta ni por IVA ya y por lo tanto el servicio impuesto interno no mira el capital social para efectos de cobrarte renta la utilidad las ganancias la renta no lo que sale como capital inicial por eso impuesto la renta a las ganancias al final no hay Gina así con las preguntas para tratar de responder hasta rápido ¿hay alguna diferencia en la forma de llegar la contabilidad al constituirse con presa en un día o en un día tradicional no la contabilidad es la misma y la y la facilidad para migrar de un régimen simplificado a otro yo había escuchado que quisiera a través de la forma tradicional requería un tiempo así era a través de tu empresa en un día es así o no que sea más o menos complejo migrar de un régimen a otro dependiendo de la forma de la constitución o no es así no la verdad que no no reviste mucha complejidad si migran desde nuestro sistema al tradicional es un poco lento porque hay que hacer un extracto y eso lo hacemos a mano los abogados y a veces se nos junta mucho pero en general es un trámite rápido un trámite expedito y tiene plazo acotado tiene que hacerse todo más o menos dentro de 30 días desde que se emite un certificado desde allá hacia acá o desde aquí hacia allá pero está bien automatizado en la página web sí sí bastante sí los conservadores también lo lo hacen bastante bastante rápido gracias sí hay una pregunta dice la IRL de Yasmin puede tener un giro amplio como en estar arte cocina no la IRL solamente un como se ha interpretado como dice la ley solamente un giro hay que si uno general tiene que ser uno por favor si no van a tener problemas van a tener que sanear y modificar una consulta Daniel y Marcelo Marcelo y Daniel Daniel y Marcelo Marcelo Pilar una pregunta para Pilar sí Pilar con respecto a la al pago de las patentes Marcelo con respecto al pago de las patentes yo he estado hace no sé cuatro años operando como una empresa que está constituida pero que no tuvo mucho movimiento y nunca se pagó patente municipal y tampoco tampoco se me se me ha hecho cobro de la patente municipal existe algún algún sistema algún medio que yo me pueda poner al día con eso o alguna exención así como existe la ley del mono hay alguna ley hoy día vigente en pandemia que permita algo leí algo escuché que existía hoy día o estaba vigente la posibilidad de poner al día esas empresas que estaban en esa situación sí hay mira la la los temas COVID han sido poder postergar los pagos pero si tú te quieres poner al día tienes que acercarte a tu municipalidad y pagar y no no hay exenciones ya ok gracias una consulta hola sí Daniel por acá gracias mira más que responder la pregunta puntual yo estoy armando una consultora con un socio y tengo varias dudas como chiquititas de pucha tendremos que decir que tenemos directorio o la gerencia como que a nivel de estructura de la organización que somos dos nomás en verdad pero ese tipo de guía lo hago por ti tú con las las preguntas que las ayudas que están aquí en la página o será algún abogado externo o no es tan complicado en verdad yo te recomendaría leer hay un montón de información en Google en las páginas frecuentes y todo y como pegar una conversita con un abogado también es mucho más como algo muy personal por decirlo más que jurídico entonces también puedes llevar al call center y pedir la opinión al call center pero es muy te invito hay un montón de guías en distintas páginas de pymes como por qué elegir uno uno u otro qué conviene yo te recomendaría si es como una buena bucea y conversarlo con algún abogado así amigo por decirlo que te opine que sea muy porque es muy personal dependiendo de qué qué quieres tú y ahí igual puedes preguntarle a tu empresa en un día pero como te digo es algo no hay reglas legales sino que es como algo muy de hacerte el traje a la media ya no es como que me va a mandar un condoro porque no puse que tenía directorio ponte tú perfecto muchas gracias lo mía una consulta muy básica si uno tiene boletas de honorario y hace da servicios de diseño trabaja de manera independiente además de proteger su propio patrimonio vale la pena tener una empresa SPA o EIR L por el asunto de proteger sus propios bienes o rescatar IVA si son servicios no hay venta de productos asesorías Andrés querés responder tú esa es la pregunta del millón probablemente si asesoría probablemente podría ser una puede ser una IRL o a lo mejor una sociedad responsable limitada si son más de una persona si son dos socios si uno es un prestador de servicios profesionales por otro lado ahí sí que aplica de repente no ser pymes porque ahí sí que es o sea y a nivel tributario tú emites boletas de honorario por servicios profesionales entre tener una empresa como asesoría inversiones el doctor el que va y en vez de boletearte en el fondo la empresa te presta asesoría es como una zona muy límita y uno puede elegir pero en el fondo como tú no estás ahí teniendo tanto como compra venta proveedores qué sé yo no hay como tanto contrato de la empresa por decirlo tampoco tienes tanto ese riesgo como de endeudarte porque como que no es propiamente una empresa ¿me entiendes? entonces ese es un un caso en el cual como que está ahí bien digamos emitiendo boletas de honorario o nada claro porque con el sistema online uno puede trabajar en su casa que es la oficina no sé es más fácil no da asesorías no compra no compra tanto no sé pero no es probablemente una empresa entonces la ley está esta porque tú solamente prestación de servicios profesionales tú emitas tu boleta de honorario y cabe dentro de ese grupo que ustedes mencionaron los médicos los arquitectos etcétera si es diseño diseñadora porque por ahí en la iniciación de actividades tenían un un punto al comienzo ah no me acuerdo cuál era ya solamente tú prestando tus servicios profesionales quizás ahí sí vale la pena preguntarse si vale la pena hacer una empresa o realmente la ley el sistema legal está hecho para que tú ahí no tengas que hacer una empresa y simplemente tú boleteas y no es una empresa propiamente ¿me entiendes? no andas contratando entonces no se puede generar estos riesgos tampoco no necesitas como nunca vas a postular a un corfo porque no es una empresa ¿me entiendes? ya pero teniendo la iniciación exactamente sí se puede postular a otras cosas teniendo la iniciación de actividades pero no como empresa exacto ya me queda claro sí es como la ahí hay que manejarse o sea una zona grilla es una decisión personal pero en el fondo el riesgo esto de que hablamos del riesgo de separar patrimonio no se te va a generar ese riesgo si tú estás haciendo solo eso claro porque si yo trabajo por ejemplo en mi casa que en mi zona de trabajo tampoco necesito una patente comercial porque no es empresa exacto estoy ocupando mi casa como como asesoría pero no es un lugar de comercial ya ya perfecto entendí entendí muchas gracias muchas gracias bueno cualquier cosa es que digan ahí en la página la mina que sigue también yo dejé mi correo está muy interesante la página para ir imbuiéndose y entendiendo más no es todo esto ah porque lo puse en mi presentación después como André abrió voy a poner el chat mi mail ya esta presentación esta presentación es posible que la manden si vamos a mandar mañana porque tenemos la misma o mando la mía André tenemos la misma pero yo agregué un apuro no hay ningún apuro está grabado esto así que se va a subir exacto sí pero yo preferiría si la pueden mandar más que oírla porque hay algunas cosas que uno puede repasar en todo caso como dice la Pati agradecemos que puedan mandar la presentación y también recordarles que todas las charlas de Georgian Emprende se graban y se suben a la página web de la OGA ahí las pueden revisar no hay más preguntas yo creo que que ha sido una charla y una presentación increíble excelente podrán poner por favor el el mail de Andrés para alguna pregunta un poquito más específica por favor en eso estoy muy bien gracias Andrés ahí va excelente gracias en el chat sí en el chat perfecto no aparece otra y Andrés está en la oficina todavía sí bueno trabajando como dice Jason mi jefe que no pudo presencial no pudo en honor al tiempo de Andrés de Pilar y de todos los que están son las ocho días ya así que dejemos que Andrés se vaya a su casa sí como dijo la Antonia y nena trillones de agradecimientos a todos especialmente Andrés especialmente a Pilar a todos los que han asistido a esta charla todavía nos queda otra charla la próxima semana Pati si tú me puedes confirmar ello la semana invitarlos a participar la del 29 acuérdate que se suspendió que era mujer empresaria por un tema o sea la que quiera es el 12 de agosto perfecto que son tips para hacer crecer mi emprendimiento de Sebastián Deep así que los invitamos a todos a inscribirse porque se van a tratar otro tipo de temas que no se han tratado en las charlas él preparó su clase en base a la encuesta donde hay una pregunta específica ¿qué te interesaría aprender? por lo tanto los invitamos a todos a inscribirse y nos estaríamos viendo el 12 de agosto participen en la OGA inscríbanse en las actividades síganos en las redes sociales actualicen sus datos para que puedan recibir toda la información y como mujer georgiana los invitamos a unirse en la celebración de los 50 años de ingreso de las mujeres al colegio muchas gracias a todos estoy emocionada realmente todo lo que logramos y todo lo que logramos hacer por unos y otros y por la sociedad y por el país estoy orgullosísima abrazos cuídense encantado muchas gracias que estén muy bien adiós chao ya las voy a contactar para ver si hacemos lo de algo con mi de todas maneras Felipe de todas maneras una historia que hay que contar es una bonita historia es una historia esperanzadora y es diferente a la que uno ve siempre entonces eso tiene un gran mérito ahí le mandé a Patti un whatsapp para que me mande tus coordenadas perfecto 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 feliz muchas gracias a todos y derecho a lo difícil como es el lema de la asociación para que ninguno Georgian se sienta solo buen buen lema muchas gracias chao 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 Carlos chao chao